¿Qué es la seguridad? Yo creo que la seguridad es un derecho de los ciudadanos y bueno, es un tema que nos preocupa a todos. Pero justamente por la seriedad del tema es que hay que ser muy responsable con las propuestas. La seguridad, según la Constitución Nacional, es un tema que las provincias se reservaron. De manera que, bueno, la Nación no puede intervenir en todos los temas porque son facultades que no tiene. No hay una ley de derribo en la Argentina. No podría haberla sin que nosotros estuviéramos violando la Convención sobre Derechos Humanos que prohíbe restablecer la pena de muerte una vez que un país la ha derogado. La Argentina derogó con el Código de Justicia Militar, que derogó el Congreso hace un tiempito, derogó la pena de muerte que ahí estaba todavía yacente, aunque no se usaba, pero bueno. Y hoy no se podría. Eso es una ejecución, sería tirar un avión por la sospecha de que puede ser un avión que lleva droga. Tirarlo sin la seguridad sería una ejecución sumaria, sin juicio y sin, por supuesto, declaración de culpabilidad. Esto es realmente muy peligroso y creo que no debemos seguirlo repitiendo porque es grave. La militarización de la seguridad es un tema que han abandonado ya casi todos los países, aún los que empezaron la guerra contra las drogas cuando Nixon largó esta consigna en 1971. Por la cantidad de muertes y de violaciones a derechos humanos y además la contaminación en la corrupción de las Fuerzas Armadas de esos países.